...de paz, que nos llenan el alma de felicidad. Como siguiente número recibiremos a los alumnos del cuarto grado grupo B con dos bailables, Navidad Rock y el Burrito Sabanero. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Nunca se sabe una canción bailando y saltando a su invitación. En la Navidad ha llegado el momento. Vamos a esperar este tiempo esperado. La riesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Sacude la cabeza, girando al revés. ¡Es la Navidad Rock! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón hace respirar la felicidad. Ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock. Un cascabre, una canción. Bailando y saltando en celebración. En la Navidad, en la Navidad. En la Navidad, hay llegado el momento. Vamos a esperar este tiempo esperado. Ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Sacude la cabeza, girando al revés. Es la Navidad.